Primera Palabra Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Por Monseñor Raúl Chauquispe Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús ha sido traicionado por su amigo, por Judas Está abandonado por sus discípulos Es llevado ante los tribunales como un gran acusado Lo juzgan, es azotado, lo escupen, lo golpean, lo condenan a muerte Y castigado a cargar con la cruz Esa cruz que hasta entonces era signo de ignominia De pecado Y así va subiendo hacia el monte Calvario Es despojado de sus vestiduras Es tendido en la cruz Lo clavan en ella de pies y manos Y recibe múltiples ofensas y burlas Y lo único que dice es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Antes había estado en Getsemaní Orando y sudando sangre Y diciéndole a la vez a su Padre Aparta de mí este cáliz Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Jesús recupera fuerzas Y se dispone a afrontar la pasión Allí va con la cruz por la vía dolorosa Decidido a llevar a cabo su misión redentora Condenado a muerte previo proceso Tan injusto, lleno de mentiras Se encamina llevando la cruz Durante la subida Él es el buen pastor que lleva Sobre sus hombros No sólo una cruz de madera Sino A todos los hombres A toda la humanidad Él lleva sobre sus hombros A la oveja descarriada Aquella que se perdió Abandonando el rebaño El Calvario Lugar de la más injusta Ejecución capital En virtud de ese amor Más grande De nuestro Señor Impulsado hasta la extrema Entrega de sí mismo Se transforma entonces En el monte Del sacrificio redentor El Calvario Era también Según la tradición El lugar donde Descansaba Adán El misterio de la muerte de Cristo Consiste en que Él Es el nuevo Adán Que nos restituye Al paraíso Y a nuestra condición original Pero sin embargo La gente sigue gritando Crucifícalo Crucifícalo Y como hace dos mil años Hoy también Resuenan Esas voces Esa masa Que injustamente Y perdiendo el sentido Gritan tantas veces Crucifícalo 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 Las palabras de perdón Que dirige nuestro Señor Desde la cruz Nos conmueven Y nos hacen reflexionar Sobre el perdón Que yo debo dar A mis hermanos Ese perdón Que el mismo Cristo Me lo ha otorgado Por eso El cristiano Lleva la cruz Para acordarnos Del amor De nuestro Dios Que siempre Lo perdona Todo Como dice El Papa Francisco Todos somos pecadores Que necesitamos Del perdón De la misericordia De Dios Así es Queridos hermanos En esta primera palabra Reflexionemos También Sobre Nuestra vida Sobre nuestro pecado Pero a la vez Miremos A la cruz La cruz En donde ha muerto El Señor La cruz Que es el signo De salvación La cruz Que nos muestra El amor trinitario De Dios al mundo Un amor Que no soporta El sufrimiento Sino que lo elige La cruz No es solo Un suceso Entre el hombre Y Dios Sino que En último término Es un suceso Entre el Padre Y el Hijo Si el Padre Y el Hijo Son Una misma Cosa Si están Uno En el otro Así entonces El sufrimiento El abandono Y la muerte Que tienen lugar En Jesús Se verifican De un modo Para nosotros Incomprensible En el mismo Dios Queridos hermanos Que Este Viernes Santo Mirando A Cristo El Verbo Encarnado Reconozcámoslo A Él Como a nuestro Dios Que nos ha salvado De la muerte Segunda palabra Hoy estarás Conmigo En el paraíso Por el Padre Edgardo Ocola Manrique En verdad En verdad Te digo Hoy estarás Conmigo En el paraíso Estas palabras Estremecen el alma Y llenan de esperanza El corazón Dimas El buen ladrón Que evidentemente En la Sagrada Escritura No está este nombre De Dimas Ni tampoco De Gestas Pero la tradición Les ponen estos nombres Para que uno pueda entender Aquellos que acompañaron A Jesús En ese momento Tan duro Tan fuerte Compañeros de suplicio Y Esta segunda palabra Es fruto de la primera Que llega al corazón De Dimas El Señor Dice Padre Y pide Por sus verdugos Dimas Siente Esa fuerza De esas palabras Salidas del corazón De Jesús Pidiendo Suplicando Por sus detractores Hermanos Jesús Dice Perdónales Porque no sabes Lo que hacen Estas palabras Traspasan El corazón De Dimas Porque dice Como puede ser Como puede ser esto Han hecho tanto Con él Con tanta crueldad Y él pide Por sus verdugos Dimas Dimas También acaba De escuchar Aquella intervención De Gestas Que tradicionalmente Se le conoce Como el mal ladrón Que a pesar De pasar Ese suplicio Gestas Siente ira Siente resentimiento Cólera De su vida No está conforme Con lo que le está pasando Y se llena De odio Y por eso Le exige a Jesús No le pide Le exige Sálvate a ti mismo Y sálvanos a nosotros Ahí interviene Dimas Y le dice Lo que Nosotros Estamos pasando Lo pasamos Por lo que hemos hecho Dimas Se reconoce Pecador Reconoce Que sabe Que lo que ha hecho Y por eso Busca este momento Para robarse El corazón De Jesús Señor Acuérdate de mí Cuando llegues A tu reino Hermanos El Señor Con ese dolor Tan fuerte Tan terrible Que está pasando Aquellas llagas Que se han empezado A secar Y que el dolor Es indescriptible El Señor Mira A Dimas Y le promete Aquello Que nos tiene que llenar De fuerza De esperanza De alegría No le dice Después Espérate Hoy En verdad Te digo Hoy Estarás conmigo En el paraíso Porque Dimas Se muestra Humilde Se muestra Sencillo Se muestra Arrepentido Y eso Es lo que Tenemos que aprender Tú y yo ¿Cuántas veces Nos dejamos llevar Por la ira La cólera Gritamos Levantamos La voz Y no actuamos Con amor Con paciencia Hermanos Recuerda siempre Dios te ha regalado Una familia Te ha regalado La vida Cuídala Cuida tu fe Cuida tu amor A Dios Acércate siempre A ese Jesús Que te ama Esta segunda palabra Está llena de misericordia De amor De esperanza Por eso En este día Tan fuerte Para la iglesia El Viernes Santo Pidámosle al Señor Con todo el alma Señor Ayúdame a amarte Ayúdame a caminar En tu presencia Ayúdame a reconocerme Pecador Porque soy frágil Porque soy débil Porque te necesito Señor Haz que camines Siempre junto a ti Y pueda Ayudar a mis hermanos A acercarse cada día Más a tu amor Que sea luz Mi Señor Para quienes me rodean Madre bendita Te pido en este día Por todos aquellos Que están pasando Momentos difíciles Por todos aquellos Que tienen el corazón Estremecido de dolor De confusión De dudas Ayúdanos Madre A acercarnos a Jesús Y que estos días santos Llenen nuestra vida De esa conversión Sincera De ese poder Le decir a Dios No solo con los labios Sino con el corazón Y nuestra vida Te amo Señor Tercera palabra Mujer He ahí a tu hijo Hijo He ahí a tu madre Por Monseñor Alberto Ríos Neira Tercera palabra De Cristo En la cruz Mujer Ahí tienes a tu hijo Y luego dijo Ahí tienes a tu madre Estas palabras Estas palabras Que hemos mencionado Están en el pasaje De Juan Capítulo 19 Versículos 26 Y 27 Jesús Está En la cruz Está clavado Y quisiera leer El contexto De la cita Dice En el versículo 25 Junto a la cruz De Jesús Estaban su madre Y la hermana De su madre María Mujer De luego paz Y María Magdalena Jesús viendo a su madre Y junto a ella Al discípulo A quien tanto amaba Dice a su madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Queridos hermanos Si Jesús hubiese tenido Un hermano O una hermana Pues No le hubiese dicho A San Juan Más bien Busca a mi hermano A mi hermana Para que acoja a mi madre Es un Un texto más Que no se va a comprender Que Jesús No tuvo Otros hermanos Se le confía A su discípulo amado A San Juan Al más joven De todos Al apóstol virgen El último en morir La devoción Que nosotros Tenemos a nuestra madre La virgen No viene Por ningún papa Si no es por el mismo Jesús Jesús la señala Dice Mujer Ahí tienes a tu hijo Podemos decir Que ahí está el fundamento De la maternidad Espiritual De María ¿Por qué? Porque lo que en el fondo Le está diciendo Es lo siguiente Le dice Lo que has hecho Conmigo María Ahora lo vas a hacer En San Juan Y en San Juan Estamos representados Todos nosotros Como me formaste En la fe Como me acompañaste Así Haz lo mismo Que los demás Aprendan de ti A que yo sea Discípulo Que los demás Sean discípulos Para que sigamos A Jesús ¿Quién conoció Más a Jesús? Si no la madre Del Señor Jesús Y luego continúa El texto bíblico Dice Refiriéndose Dirigiéndose Al discípulo Ahí tienes A tu madre Y desde aquella hora El discípulo La acogió En su casa La acogió En su vida Queridos hermanos Ahí encontramos El fundamento De la piedad filial Del amor De hijo No le dice Jesús A San Juan Hijo Le dice Directamente Ahí tienes A tu madre Aquella que es Mi madre Ahora es también Tu madre Y tú también Eres hijo Yo en ti Quiero amar A la Virgen María Por eso Queridos hermanos Todos Pidámosle al Señor Que nos ayude A acoger A María Como Él lo hizo Y nosotros Representados En San Juan Seamos discípulos Cada vez más dignos Del Señor Más íntegros Más hombres De fe Quiero terminar Estas sencillas palabras Invitándolos Con humildad En este día Tan fuerte De la fe Ante tanto dolor Ante tanto pecado Ante tanta circunstancia Adversa Que está Jesús En la cruz Él No deja De señalarnos Señalarnos A María A ti también Como a mí Nos señala María No la amemos Como si fuese Nuestra madre Amala Porque es nuestra madre Es tu madre Es mi madre En el orden De la gracia Y nosotros Acojamos Existencialmente Desde la fe En ser discípulos Como lo fue San Juan Que la acogió En su casa En su vida Fielmente Que Dios los bendiga Cuarta palabra Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Por Monseñor Javier Cárdenas Velarde Cuarta palabra De Jesús En la cruz Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? San Mateo Narra Y lo tenemos En el capítulo 27 Versículo 46 En adelante Desde la hora Sexta Hasta la hora Nona Hubo oscuridad Sobre toda la tierra Y alrededor De la hora Nona Jesús Clamó Con voz fuerte Hora Nona Tres de la tarde Aproximadamente Elí Elí Lama Sabachtaní Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Es palabra Misteriosa Palabra profunda La que pronuncia Jesús ¿Qué puede Significar O qué querría Decir Jesús A través De estas Palabras Que expresaba Jesucristo En este Momento Repito Palabra Misteriosa Profunda Los judíos Que estaban Cerca De él Pensaron O escucharon O quisieron Escuchar Que estaba Llamando Elías Pero ¿Qué nos Quiere decir Jesús A través De estas Palabras No Es que Dios Padre Lo ha Abandonado Es que Ya no es El hijo Amado De Dios Y es que Ya no es El hijo De sus Complacencias ¿Puede Dios Padre Abandonar Al hijo De sus Complacencias A su Hijo Amado Respondemos Jesús Está orando Está orando El Salmo 22 Como buen Judío Que lo Tenía Muy Puesto Este Salmo Tanto En su Mente Como En su Corazón Este Salmo Pues Contiene Los Sentimientos De la Persona Que se Siente Abandonada Que está Sufriendo Y Tomo Textualmente Algunos Versículos De este Salmo Pero Yo Soy Un Gusano Vergüenza De la Gente Desprecio Del Pueblo Al Verme Se Burlan De Mí Hacen Visajes Menean La Cabeza Y Dicen Acudió Al Señor Que El Señor Lo Ponga Salvo Que Lo Libre Si Tanto Lo Quieren Vemos Que Este Salmo Manifiesta Los Sentimientos De La Persona Que Se Siente Solo Abandonada Jesús En Este Momento Nos Muestra Que Este Lugar La Cruz Puede Ser Un Lugar De Oración Decía Benedicto 16 Cuando Nadie Me Escucha Dios Siempre Me Escucha Cuando No Puedo Hablar Con Alguien Con Dios Siempre Puedo Hablar Seamos Personas De Oración Y San Juan Pablo II También Decía Quien Afirma Que No Tiene Tiempo Para Oración Miente Porque Lo Que Le Falta Es Amor No Tiene Amor Repito Jesús Ora Con Este Salmo Y Con Este Salmo También Se Solidariza Con El Dolor Humano Jesús Es El Justo Que Se Solidariza Con Todas Las Injusticias De Todos Los Tiempos De La Historia Humana En Esta Cuarta Palabra Está Contenido El Grito Del Concebido No Nacido A Quien Se Le Ha Quitado La Vida Pues Entonces Nosotros Debemos Anunciar Pues Que La Vida Es Sagrada Defenderla Es El Grito De Los Niños Maltratados Vejados Y Explotados Cuidemos La Inocencia De Los Niños Que Nadie Los Maltrate Es El Grito De Los Jóvenes Quienes A pesar De Sus Capacidades No Tienen Oportunidades Para El Estudio Ni El Trabajo Acompañemos A Los Jóvenes Para Que Tengan Un Verdadero Futuro Es El Grito De La Mujer Maltratada Abandonada O Convertida En Objeto Defendamos Siempre La Dignidad De La Mujer Es El Grito Del Enfermo Y Del Anciano Que No Encuentra Cariño Ni Atención Cuidemos Siempre De Nuestros Enfermos Y Ancianos Porque En Ellos Hay Una Presencia Real De Cristo Hermanos Pues Jesús Nos Enseña Decíamos Desde La Cruz O Hace En ese Momento Sitio De Oración Estemos Siempre En Comunión Con Dios La Oración Es El Alimento Del Alma Es El Oxígeno Para Nuestra Alma Dios Siempre Estará Con Nosotros Quinta Palabra Tengo Sé Por Padre César Huerta Ramírez Tengo sed Esta Palabra Revela Una De Las Escenas Dramáticas De Nuestro Señor Jesucristo En Esa Penuria En Esa Pasión Donde Pasó La Noche Entera Ya Privado De Este Elemento Líquido Fundamental En La Vida De La Persona Nos Hemos Imaginado Muchas Veces Dar Interpretaciones Espirituales Ciertamente Esto Nos Lleva A Esta Palabra Tengo Sed Pero Jesús Realmente Pasó Momentos Tan Difíciles En Su Vida Por Amor A Nosotros Y Esa Palabra Tengo Sed Nos Revela Que Jesús Realmente Padeció Cumpliéndose Este Salmo 69 Que Dice Para Mi Sed Me Dieron Vinagre Y El Salmo 21 Tiene La Garganta Como Teja Realmente Jesús Experimentó Lo Que Es La Inanición Esa Sed Profunda Que Cuando La Persona Lo Experimenta Sabe Que Es El Límite Del Desgaste De Las Fuerzas Físicas Había Sido Privado De Comer De Beber Y Jesús Está Exánime En La Cruz Sin Embargo Nos Revela Su Amor Tan Grande Por Nosotros Que Esa Palabra Tengo Sed Sin Duda Revela Mucho Más Y Revela Realmente Esa Sed Sed Tiene De La Humanidad Esa Sed Que Clama Su Corazón Por Todos Los Hombres Esa Sed De Amor Por Esa Oveja Perdida Por Es Hijo Pródigo Que Sin Duda Somos Cada Uno De Nosotros Y Él Viene Con Solicitud En Esta Semana Santa En Este Viernes Santo Y Quiere Realmente Contagiarnos De Esa Sed Hoy Nuestra Humanidad Nuestro Mundo Vive También Con Una Sed De Paz En Medio De Un Mundo Lleno De Conflictos De Guerras De Ambiciones De Divisiones Familiares Nos Pide Realmente El Señor Jesús Que Tengamos Esa Sed De Unidad De Paz De Concordia Jesús En Esta Semana Santa Queridos Hermanos Y Amigos Nos Invita A Que Nos Empapemos De Esa Sed De Dios Mi Alma Tiene Sed De Dios Vivo Dice Un Salmo De Ese Dios Que Calma Cualquier Ansiedad Cualquier Sed En La Humanidad Y Nos Pide Realmente Que Nosotros En Este Viernes Santo En Este Día Santos Podamos Realmente Empaparnos De Esa Sed De Cristo Que Calma Nuestra Nuestros Anhelos Más Profundos Que Calma Esa Sed Que Tenemos Muchas Veces Del Mundo Que El Mundo A Veces No Nos Sacia Cristo Sacia Nuestra Sed De Esa Sed Infinita De Felicidad Que Queremos Tener En El Corazón Dios Viene Saciarla Que Santa María Nuestra Madre Dolorosa Ella Que Al lado De Jesús Experimenta Todo Esta Sed De Su Hijo De Su Desgaste Físico Ella 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 Pueda Mirar Con Amor Con Dulzura Para Que Acojamos A Este Cristo Sediento De Amor En Nuestras Almas Sexta palabra Todo Está Consumado Por Padre Saúl Ticona Monje Sexta Palabra Todo Se Ha Cumplido Este Relato San Juan Es El Único Evangelista Que Lo Cuenta Dice El Texto Bíblico Había Un Jarro Lleno De Vinagre Empaparon Una Esponja En El Vinagre La Sujetaron A La Una Caña Y Se La Acercaron A La Boca Jesús Tomó El Vinagre Y Dijo Todo Se Ha Cumplido Dobló La Cabeza Y Entregó Su Espíritu En Este Momento Concluyente De La Hora Cuando Jesús Ya Había Cumplido Su Obra Su Misteriosa Sed Antes De Morir Y Bebiendo El Último Sorbo De Vinagre Que Simboliza El Sorbo De La Acidez De La Ingratitud Humana Concluye Su Obra E Indica Ahora Que Su Obra Será Continuada Por El Espíritu Santo La Misma Muerte Posee Un Sentido Salvador Como Nunca Antes San Juan La Describe Por Medio De Las Expresiones De Doble Sentido A Las Cuales Él Nos Tiene Acostumbrados Jesús Entregó Su Espíritu Esa Expresión Tan Extraña En Toda La Literatura Escribe 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 Muerte De Jesús Y El Don Del Espíritu Santo Mediante Su Muerte Jesús Inaugura El Periodo Definitivo De La Historia De La Salvación El Tiempo De La Efusión Del Espíritu Santo Desde Tierra Y la Imagen De Dios En El Hombre Quedó Arruinada El Padre Celeste En Su Infinita Misericordia Quiere Reportar Al Hombre A La Antigua Gloria Para Que Esa Imagen Sea Fiel A La Imagen Original En La Economía De La Redención Los Tres Elementos Que Habían Ayudado A Nuestra Caída Fueron Utilizados Para Nuestra Redención Al Puesto Del Hombre Desobediente Es Puesto El Hombre Obediente Al Puesto De La Mujer Orgullosa Es Puesta Una Virgen Sencilla Pobre Al Puesto Del Jardín Es Puesto El Árbol De La Cruz La Redención Ahora Estaba Completada Hemos Estado Rescatados Gracias a Una Batalla Donde No Se Usaron Las Cinco Piedras Que Usó David Para Vencer A Goliat Hemos Sido Rescatados Por Las Cinco Llagas Divinas Preciosas Las Manos Los Pies Y El Costado El Trabajo De Devolver La Vida Divina Para La Humanidad Ha Terminado Pero La Distribución De Los Méritos Continúa Jesús Jesús Continuará A ser Crucificado En nuestros Corazones Lo que Anunciaron Los Profetas Durante Tantos Años Se Ha Cumplido Lo Que Anunció El Génesis Como Primer Anuncio De Salvación Se Ha Cumplido Amado Señor Jesús La Redención Es Obra Tuya La Reparación Es Obra Nuestra Tú No Bajarás De Esa Cruz Mientras Haya Un Hombre Un Niño Una Mujer Clavados En Esa Cruz Séptima Palabra Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Por Monseñor Javier Del Río Al Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Las Últimas Palabras De Jesús En La Cruz En Las Cuales Él Vuelve A Utilizar Ese Apelativo Con El Que Se Dirigía A Dios Padre Papá Abba En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Ya No Le Dice Dios Mío Dios Mío Como Un Rato Antes Le Había Dicho Por Que Me Has Abandonado No Ya No Se Dirige A Él Como Dios Se Dirige A Como A Su Papá Al Igual Que Lo Había Hecho Poco Antes Cuando Le Dijo También Padre Papá Perdónales Porque No Saben Lo Que Hace Jesús A Lo Largo De Su Vida Terrena Cuando Hablaba Con Dios Padre Usaba Este Término Abba Que Significa Papito No Solamente Padre Es El Término Con Que Los Niños En El Pueblo De Israel Llamaban A Sus Papás Papá Papito Y Es El Término Con Que Jesús Nos Invita A Nosotros A Llamar A Dios Cuando Sus Apóstoles Le Piden Que Les Enseñe A Rezar Jesús Les Dice Eso Cuando Quieran Rezar Diríjanse A Dios Diciendo Abba Papá Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Jesús Sabe Que Dios Es Su Padre Jesús Sabe Que Él Y El Padre Son Uno Como Lo Había Dicho También A Los Apóstoles Y Nos Relate El evangelista Juan Y En Este Momento Ya Último De su Vida En Este Mundo Jesús Le Entrega A su Padre Su Espíritu Le Había Entregado Ya Todo Le Había Entregado Todo Su Tiempo Se Pasó La Vida En Este Mundo Haciendo La Voluntad Del Padre Había Entregado Su Palabra Nos Había Entregado A su Madre Nos Estaba Entregando Ya Su Cuerpo Y Su Sangre Y Solamente Le Quedaba El Espíritu Y Ese Espíritu Se Lo Encomienda A su Papá En Un Acto Supremo Un Acto Pleno Y Extremo De Confianza Jesús Sabe Porque Lo Ha Dicho Antes Que Esa Cruz En La Cual Está Clavado Ese Cáliz Amargo Que Le Está Tocando Beber Se Lo Ha Preparado Su Padre Jesús Sabe Que Ni Un Pelo Se Cae La Cabeza Del Hombre Sin Que Dios Padre Lo Permita Ya Lo Había Dicho Él Padre Si Es Posible Aparta De Mi Este Cáliz Pero Que No Se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya También Lo Había Dicho Acaso El Cáliz Que Mi Padre Me Ha Preparado No Lo Voy A Beber Si Para Esto He Venido Al Mundo Pues Si Queridos Hermanos Y Hermanas Jesús Sabe Que Su Muerte En La Cruz Forma Parte Del Diseño De Un Diseño De Amor De Dios Padre Un Diseño De Amor Para Con Nosotros Los Hombres Y Él Libremente Voluntariamente Se Ha Plegado A Este Diseño De Amor Él La Segunda Persona De La Trinidad El Verbo Eterno Del Padre El Hijo Amado De Dios Que No Retiene Su Dignidad Divina Sino Que Se Hace Hombre Para Morir Por Nosotros Y Está Cumpliendo Esa Misión Por Amor A Su Padre Que Lo Ha Elegido A Él Para Que Nos Redima Del Pecado De La Muerte Pero También Por Amor A Nosotros Nadie Tiene Más Amor Que El Que Da La Vida Por Sus Amigos Y Y Y Jesús Nos Llama Amigos Jesús Que Es Nuestro Amigo Entrega Su Espíritu Al Padre Ese Espíritu Que Hizo Posible Que La Virgen María Lo Concibiera En Su Seno De Un Modo Virginal Ese Mismo Espíritu Que Dios Padre Le Envía Cuando Sale Del Bautismo En El Jordán Ese Espíritu Que Lo Guió A Lo Largo De Toda Su Vida Ese Mismo Espíritu Jesús Se Lo Encomienda A Su Padre Y Al Encomendárselo Su Padre Lo Custodia Jesús Sabe Que Aquello Que Le Entrega Al Padre No Se Pierde No Va Perdido Y Efectivamente Es Ese Mismo Espíritu Dice San Pablo El Que Luego Resucitará A Jesucristo De Entre Los Muertos Ese Es El Espíritu El Espíritu Santo Que Procede Del Padre Y Del Hijo Y Que La Iglesia Recibirá 50 Días Después En Pentecostés El Mismo Espíritu Que Nosotros Hemos Recibido En Nuestro Bautismo En El Sacramento La Confirmación Y Que Dios Nos Lo Envía Cada Día Cada Día Para Que También Nosotros Como Jesús Podamos Vivir Haciendo La Voluntad De Dios Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Acto De Confianza Que Nos Invita Por Supuesto A Contemplar Esa Santidad Esa Belleza De Jesús Y Que Nos Invita También A Nosotros A Fiarnos De Dios Cuántas Veces Ante Momentos De Dificultad Cuando La Historia No Va Como Nosotros Quisiéramos Cuando Nos Encontramos Con La Precariedad Económica De Salud De Lo Que Fuera Cuántas Veces No Nos Confiamos En Dios No Nos Fiamos De Dios Buscamos Nosotros Con Nuestra Mera Inteligencia Humana Nuestras Estrategias Nuestras Formas Algunas Veces Hasta El Pecado Lo Con Tal De No Sufrir Contemplar A Jesucristo Dando Su Vida Por Nosotros Desangrándose Y Entregándose A Su Padre Entregando Su Espíritu Todo Su Ser A Su Padre En Función Nuestra Es Una Invitación También A Cada Uno De Nosotros A Fiarnos De Dios Que Este Viernes Santo Estos Días Santos Que Estamos Viviendo Sean Días Para Renovarnos Que Podamos Con Humildad Contemplando A Jesús En La Cruz Contemplar Cuán Lejos Estamos Muchas Veces De Él Cuánto Nos Alejamos Tantas Veces De Él Y Pidámosle Él Que Ahora Está Dando Su Vida Por Nosotros Pidámosle Esto Señor No Permitas Que Me Aparte De Ti Dame Todas Las Gracias Dame Ese Espíritu Para Poder Vivir Jesús Como Tú Has Vivido Cuando Me Toque Pasar Por La Cruz Que No Me Rebele Que No Desconfíe Dame La Gracia Para Cuando Me Toque Pasar Por La Cruz Por El Sufrimiento Hacer El Acto De Fe Y Contigo Decir Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Vida Queridos Hermanos Y Hermanas Con Estas Palabras Jesús Muere En La Cruz Por Nosotros Entramos En Estas Horas De Acompañamiento A Jesús Que Desciende Al Lugar De Los Muertos Al Infierno Acompañémoslo En El Silencio En El Ayuno En Oración Y Preparémoslo De Esta Manera Para La Gran Vigilia Pascual Jesucristo No Se Queda En La Muerte La Semana Santa No Termine El Viernes Jesucristo Será Resucitado Por Ese Espíritu Y Resucitado Nos Enviará Ese Mismo Espíritu A Nosotros Amén